Más cosas. Cite en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. El consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha declarado esta mañana. Y lo ha hecho, Javier, como investigado por el accidente en el que resultó herida una mujer en la carpa de la fiesta de la cerveza de Zaragoza. Lorena Esquerra, ¿qué ha trascendido de su declaración? Alberto Cubero entraba a las 12 y media de la mañana a estos juzgados para declarar. Salía media hora después y ante los periodistas ha dicho que ha reiterado que todos los permisos y toda la legalidad se cumplió conforme a la Ley de Espectáculos de Aragón. Minutos antes pasaba por la misma sala el jefe del servicio, Enrique Asensio. Su abogado ha defendido que él como jefe del servicio, su representado, firmó los papeles porque así el ingeniero le determinó que todo estaba conforme a la ley. Desde la parte de la acusación particular, aquella que representa a la mujer herida por la viga, dicen que en las declaraciones ha habido contradicciones y que faltan documentos conforme a la estructura de la carpa. Tranquilo y sobre las 10 y media de la mañana, Alberto Cubero llegaba a la Ciudad de la Justicia. El consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza estaba citado a declarar por el juez que investiga el suceso. Quiere que aclare si exigió y comprobó que el recinto cumplía todas las normas de seguridad. Vamos a explicarle al juez las explicaciones que podamos dar sobre el montaje y la instalación de la carpa por parte del ayuntamiento. Defendemos que se hizo todo bien, correctamente, conforme al procedimiento que marca la ley de espectáculos públicos de Aragón y eso es lo que vamos a comentar al juez. Además de Cubero, hoy ha declarado también el responsable de la oficina jurídica del consistorio. El abogado de la acusación particular ha dicho que lo que se ha escuchado en la sala ha sido lamentable. Hay contradicciones por parte especialmente del señor Asensio. Por un lado habla de que en el certificado a fin de obra sí que se exige que la carpa tuviese una estructura correcta y sin embargo llegamos al ridículo, al absurdo de no exigir, de no leerse el proyecto. Dice que no tienen obligación el ayuntamiento de inspeccionar. No me imagino ni me pongo en la cabeza cuál, qué misión tendría o qué tendría que hacer más allá de lo que él averiguó y por eso propuso la autorización. Tenía todo el visto bueno. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pedirle una supervisión de una supervisión. Ya se había supervisado. Había un ingeniero, había un servicio de prevención. El accidente que se investiga se produjo durante las pasadas fiestas del Pilar, en la conocida carpa de la fiesta de la cerveza en Valdezpartera. Una mujer de 37 años resultó gravemente herida después de que una de las vigas de casi 5 metros le cayera en la cabeza.